Saludos, buenas noches. Aunque no fue revelado el plan a implementar, se mantiene las expectativas de que las medidas vengan a contrarrestar la delincuencia. La policía tiene un plan de mediano, corto y largo plazo para atender estos temas. Aunque no se ofrecieron mayores detalles del encuentro encabezado por el presidente Abinader, el director de la policía, general Alberto Ten, el ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez Martínez, miembros del Ministerio Público, ejecutivos de medios y otros funcionarios responsables de la seguridad ciudadana, trascendió que las acciones coordinadas están orientadas a garantizar la paz y el sosiego en la población. Las medidas a implementar serán anunciadas el viernes por el propio mandatario, a propósito de los hechos violentos ocurridos en los últimos días y las proximidades de la época navideña. El presidente se va a encargar, o la prensa, de darle respuesta, pero fue un encuentro sumamente interesante sobre las medidas que está tomando la Policía Nacional. Aunque no se precisó los puntos que abordaría la estrategia de seguridad e implementar contra el raterismo y la criminalidad, es tradicional disponer un mayor número de agentes policiales y efectivos militares para patrullar las calles. El viernes lo invitamos a una presentación aquí, el viernes hará un anuncio importante. La reunión de coordinación para la seguridad ciudadana, encabezada por el presidente Luis Abinader, se llevó a cabo en el Palacio de la Policía Nacional, donde estuvieron presentes además la directora de persecución Jenny Berenice Reynoso, Rosalba Ramos, fiscal del Distrito Nacional, jefes departamentales, entre otros funcionarios. Será este próximo viernes cuando el presidente de la República dará a conocer de manera oficial las medidas a ejecutar. Es lo que tengo hasta el momento. Retorno ahora contigo al set de noticias.